A propósito de la ratificación del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ante la ONU, vamos a ver de qué trata el denominado Comité de Descolonización. El Comité Especial de Descolonización es un organismo encargado de impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos bajo administración de potencias coloniales con el propósito de poner fin al proceso invasor. En el año 2013, unos 2 millones de personas viven bajo el dominio colonial en los 16 territorios no autónomos que quedan, entre los que figuran las Islas Malvinas. El organismo establece diálogos entre las potencias administradoras, el Comité Especial de Descolonización de la Asamblea General y los pueblos de los territorios. Sin embargo, los procesos de descolonización son lentos y responden a intereses particulares dentro de la Organización de Naciones Unidas.